Señores, saliendo de lo fuera, de lo normal, yo me tengo que alegrar y todos los dominicanos tienen que alegrarse porque una de las orquestas que más suena acá en la República Dominicana y que más fama está obteniendo a nivel mundial, yo les hablo de mis amigos Los Chiquitos Timbán, señores, que se fueron a rodar a México para celebrar los carnavales de México y estuvieron celebrando, mira señores, una fiesta en grande, yo quiero que ustedes los vean, así que señor director, mientras hablan, mientras hablan, vamos a ver el video. El talento musical nace en República Dominicana, no existen barreras que detengan esta industria salsera. Su música ha traspasado las fronteras e invadido corazones por donde se han presentado, denominados por muchos como la industria salsera. Ellos son Chiquitos Timbán. Mira, te cuento Nando, te cuento Nando que yo no soy amante de los salseros, pero sí de la salsa. Y yo te digo algo, yo cada vez que escucho Chiquitos Timbán, la banda como tal, a mí se me coloca la piel de gallina porque realmente ellos transmiten una energía que tú dices, esto es un artista. Yo pensaba, yo pensaba que eso me ocurría nada más que con tu artista que cada artículo mencionas, Mar Anthony, pero Chiquitos Timbán es una banda súper sensacional. Yo tuve la oportunidad hace ya dos, tres años de conocer a la banda como tal, a Chiquitos Timbán en los premios soberanos, en el que en un momento estábamos como programa invitado. Y ellos se sentaron y yo, Dios mío, qué bien la energía, la presencia en escena, cómo ellos se visten, lo que transmite realmente. Y me causa mucha alegría que el dominicano esté brillando no nada más aquí en República Dominicana, sino también en México. Una industria muy difícil porque para nadie es un secreto que entrar a México es muy difícil y que ellos se han reconocido de verdad que es un aplauso para ellos. Mira, matrimonio, bautizo, cumpleaños, divorcio. ¿Quién no baila una canción de Chiquitos Timbán? Es que esta orquesta dominicana nos tiene acostumbrados a darnos buena música y cada vez que sacan un tema lo pegan y es porque es éxito tras éxito. Esta orquesta a mí me fascina, a mí me encantaría estar por lo menos un día cantando con Chiquitos Timbán. Te corrijo, ¿quién no baila Chiquitos Timbán? Julito porque no baila salsa, medio porque tiene los pies izquierdos, pero el resto del mundo sí baila. No, guarda, tú lo sabes porque todos nosotros no hemos visto a Medio bailando. Hay que ver a Medio ahí. Bueno, señores, nosotros con esto vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos rapidito.